hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy les traemos una super tienda donde manejan precios súper económicos para hacer negocio toda la ropa que les vamos a mostrar el día de hoy es a un solo precio miren estamos en la plaza real soledad esto es en calle soledad número 48 entre calle margil y al hondiga hacen envíos a toda la república por paquetería o en autobús cuentan con catálogo para que ustedes puedan ver todos los modelos nuevos que les van llegando aquí en la pantalla les aparece su dirección y número telefónico miren del lado derecho tenemos calle margil que es la que pasa de este lado si nos seguimos derecho vamos a llegar a circunvalación luego del lado izquierdo tenemos la calle al hondiga y más adelante está correo mayor así que estamos en calle soledad plaza real soledad entre margil y al hondiga en la descripción les voy a dejar sus datos completos para que puedan pedir más información los vamos a encontrar entrando a la plaza del lado izquierdo es el primer local que vamos a ver de vestidos y blusas miren vamos a empezar por aquí por ejemplo manejan este tipo de conjuntos de la rip como el amarillito está muy muy bonito es una falda cortita aparte la tela estira y todo lo que manejan es unitalla estos modelitos por ejemplo le quedan a una talla 34 y en la parte de atrás de los maniquís encontramos la variedad en colores de cada modelo aquí vemos verde azul rojo amarillo negro varios colores unitalla luego tenemos vestido en color lila tiene jaretas a los costados de una sola manga es tipo estraple igual tela rip unitalla hay gris amarillo rosa blanco entonces atrás encontramos la variedad de colores son vestidos cortos a la altura de la rodilla por aquí les muestro ustedes pueden ajustarlo a su gusto ya ven que trae jaretas a los lados a los lados o está el modelito en color mostaza este solamente viene con una jareta de un solo lado manga corta igualmente tela rip unitalla encontramos en negro marino rosa amarillo gris y rojo colores muy bonitos en tendencia o tienen el modelo así en color rosa este por ejemplo trae abertura a la altura del busto igual vestido corto tela rip en azul en rojo en rosa en negro como ya les comenté todo es un italla y le queda una talla 32 34 como máximo o tienen así vestidos de licra colombiana como este en color rojito está súper padre viene con jaretas a los costados pero este modelo ya cambia el tipo de tela hay en naranja lila negro rojo rosa y bien bien el cruzado de la parte de enfrente que se sujeta al cuello es vestido corto está el modelo en color rosa con jareta en la parte de en medio o está el modelito negro trae dos jaretas en la parte de enfrente es de tirantes y ven por aquí les voy a mostrar el rosa este modelo sigue siendo tela rip y estos son los colores que están en la parte de atrás todo tiene un mismo precio de 90 pesos mayoreo mayores a partir de tres piezas pueden ser iguales o diferentes si solamente se llevan una sola les sube 10 pesos pero si se los venden en este modelo de licra colombiana y en color rosa blanco lila rojo y negro este modelo también se ve muy bonito manejan así de falda y blusita top con brillos este modelito en color plata trae la faldita resorte en la blusita es de tirantes hay en color café negro y plateado o está este otro en color rosa con jaretas está en coral blanco y rosa viene cruzado de la parte de enfrente este modelo lo encontramos en tela rip y licra colombiana o está el modelo en color azul de liga este viene un poquito más reducido quizá le pueda quedar nada más a una talla 32 varios colores cualquier prenda que les agrade de estas tiene el precio de 90 pesitos de mayoreo o 100 pesos la pieza recuerden que la tienda se llama blusas naomi y está ubicada en la plaza real soledad en calle soledad número 48 entre margil y alóndiga cuentan con varios modelos de vestidos como el negro de hola que pasamos hace un momento manga tres cuartos igual 90 pesos o está el rojo de jaretas viene con tirantes es un poquito más escotado de la parte de enfrente este la riva luego se alcanza a ver en la pantalla en este modelo encuentran azul rey amarillo rosa gris y negro el azul rey se ve muy bonito o está así viene cruzado de la parte de enfrente al igual de lo que es la falda mire y atrás está la variedad de colores por aquí les voy a mostrar está amarillo azul azul cielo perdón azul rey azul cielo amarillo negro y blanco por ejemplo este modelo en color naranja todo el modelito es de liga todo todo este por ejemplo si les queda muy pegadito o está el modelo en color lila trae como resorte en la parte del cuello en la manga y vea envíos a toda la república por paquetería o en autobús como mínimo para envíos son 10 piezas también para que lo tomen en cuenta tienen así con estampado de besos o por aquí tienen estos tres modelos les voy a mostrar el gris en qué colores lo maneja tienen en gris negro verde rosa y blanco por aquí me voy a alejar un poquito para que puedan apreciar mejor todos los modelos que tienen en exhibición por ejemplo si ustedes son foráneos y quisieran hacer su pedido directamente con ellos les mandan el catálogo para que puedan ver los modelos nuevos que tienen los que les van llegando cada semana tienen modelos nuevos ellos son fabricantes realizan sus propios diseños o modelos tienen conjuntos de top y short o tienen vestidos de animal print tienen jumper de tirantes la mayoría de los vestidos que trabajan vienen con jaretas o está el modelito gris es circular hay otros que vienen con aberturas a los costados entonces todo lo manejan en talla 32 34 blusas de animal print manejan manga corta tirantes manga larga con jaretas tela brush licra colombiana rip entonces también para que lo tomen en cuenta y por aquí tenemos vestidos de dos piezas bueno conjuntos de dos piezas por ejemplo está el modelo en color amarillo me trae abertura a un costado de una sola manga está el naranja de licra colombiana que viene cruzadito y se sujeta al cuello o está estampado con aberturas en la parte de enfrente de este lado ya tienen todo lo que es blusa manga larga puede ser blusita top vienen un poquito más cortas más largas o las pueden ajustar a su gusto porque algunas vienen con jaretas manejan colores lisos como la verde militar o mostaza o tienen de animal print tienen de tela popelina como está en color negro sin mangas trae como lan en la parte de enfrente y trae liga en la espalda al igual que unas cintas para sujetar de atrás así en colores lisos de la rip como está en color a mostaza y recuerden que siempre en la parte de atrás de cada cascada vamos a encontrar la variedad de colores y miren animal print como les comento ustedes las pueden ajustar como gusten también tienen este tipo de chalequitos o así blusitas de liga manga corta manga caída otro tipo de blusas pueden ser estampadas o lisas pero cualquier modelo que les agrade de estos tiene el mismo costo toda la tienda tiene el mismo costo la prenda en 90 pesos en mayoría a partir de tres o una sola les queda en 100 pesos recuerden que todas las tiendas que les grabamos aquí en el canal son en la ciudad de méxico todas porque luego hay personitas que nos están preguntando si es en guadalajara en monterrey y no todo es en la ciudad de méxico en la descripción siempre les dejamos los datos completos de cada tienda como dirección nombre de la tienda horarios pagos envíos etcétera por aquí estamos viendo otros modelitos que vienen transparentes por ejemplo estas blusas que son así un poco transparentes pueden usar una blusita de tirantes y ya está también recuerden que en la pantalla les dejo su número telefónico para que puedan hacer sus pedidos los envíos son a toda la república porque a veces me están mandando mensajes de whatsapp pensando que yo soy la tienda el número de la tienda les aparece en el transcurso del vídeo o también al inicio cuando termina la intro como al minuto uno uno y medio les dejo ahí en la pantalla dirección y número telefónico y entre qué calles está la tienda y hay personitas que nos ven el vídeo y no no saben qué dirección es teléfono y todo para estas personitas también les dejamos la dirección en la descripción para que vayan a checarlo miren de este otro lado tienen más modelos de blusas tienen chamarritas repelentes ahorita para la temporada de lluvia están bastante bien y tienen el costo de 90 pesitos tienen bodies como este la tipo mesh porque transparenta y todo es un italia le queda a una talla 30 32 y en algunos modelos quedan a una talla 34 se puede decir que son tallas reducidas acá tenemos blusas tipo gasa igual 90 pesos blusa top y miren aquí les paso los precios piezas 100 a partir de 3 90 a partir de 12 85 de 50 80 así que entre más compran más van bajando los precios también para que ustedes puedan hacer negocio o también si sólo necesitan para uso personal pues no hay problema también para las personitas que son foráneas y no pueden venir a la ciudad de méxico y requieren de compras de diferentes tiendas también nosotros podemos hacer sus compras por comisión y envíos hasta su domicilio recuerden que mi número telefónico aparece en la intro de todos los vídeos también manejan pijamas de shortcito de 90 pesos blusitas de liga como está en color lila o verde agua vienen con aberturas a los costados escotes en la parte del cuello estampados de letras como está en color blanco con negro chamarritas como la rosa son como de felpa en estas blusitas tops con brillos o así como este modelo en color cafecito estela tecno crepe es un poquito más gruesa cita vean este modelito en color gris hay de manga caída como en color beige entonces cuentan con bastante variedad de blusas vestidos también tienen algunos modelos en conjuntos para que ustedes puedan visitar la tienda puedan conocer los precios que manejan la calidad ellos son fabricantes realizan sus propios diseños o modelos tienen varias sucursales acá en el centro de la ciudad de méxico esta es una de ellas ya saben que también les hemos grabado en circunvalación y en manuel doblado por aquí tienen en exhibición faldita de vinipiel con una blusita floreada y se ve muy bonita y bueno si desean más información sobre los envíos la tienda o cualquier duda que ustedes tengan que no puedan llegar a la tienda pueden llamar directamente al teléfono que les aparece aquí abajito en la pantalla y bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo vídeo bye